Hola, soy Aitor Vinós, Senior Advisor y Director de los Centros de Servicios de Iberia en T-Systems. Estamos hoy con EDIAE y la Cámara de Comercio trabajando conjuntamente en este Máster, que está orientada un poco a ayudar a aquellas personas que quieren orientar sus carreras profesionales hacia el mundo de las tecnologías de información a facilitar ese acceso. T-Systems somos una multinacional que pertenece al grupo Deutsche Telekom, con headquarters en Alemania, y estamos invirtiendo fuertemente en Granada. De alguna manera necesitamos incorporar durante los próximos meses y años con muchos profesionales en el ámbito de las tecnologías de información. Y bueno, por esta manera, en este contexto, estamos colaborando con EDIAE para formar talento en esta industria que actualmente es escaso. T-Systems va a colaborar ofreciendo un programa de prácticas a los alumnos de este Máster y finalmente tendremos también un compromiso de contratación de un 50% de los alumnos para incorporarse con nosotros en el inmediato. Con lo cual, bueno, animar un poco a todas las personas que estén interesadas en venirse a este mundo de las tecnologías de información y, bueno, mucha suerte a todos. Hola, mi nombre es Fran Rodrigo, soy co-élite del equipo de Digital Enabler en T-Systems Granada. En la actualidad, el sector de las tecnologías de la información y comunicación en España está en continua expansión. Esto genera que haya una creciente demanda de profesionales altamente cualificados y especializados en el desarrollo del software. Si buscas empezar tu carrera laboral en el ámbito TIC en España, este programa, este Máster, está diseñado para ofrecerte una completa formación en este ámbito. Además, tendrás la oportunidad de adquirir una experiencia laboral relevante en una empresa de referencia como este Systems. Aprenderás a programar en diversos lenguajes de programación, utilizando frameworks de referencia y trabajando colaborativamente en equipo con las mismas metodologías ágiles que se utilizan en la industria a día de hoy. Por último, también adquirirás una profunda comprensión de los principios de calidad en el desarrollo del software, así como de los retos inherentes a esta industria en continua evolución. Hola, soy Jorge Chamorro, co-elite en T-System de ciberseguridad, de auto y de industria. Además, soy miembro del equipo de supervisión del Máster. La informática, hoy en día, es un espacio transversal que no podemos entender como un fin, sino como un medio para lograr los objetivos y satisfacer las demandas de la sociedad. Las empresas TIC, hoy en día, demandan profesionales con un perfil multidisciplinar, con la mente muy abierta y con ganas de aportar al proceso de transformación digital. Nuestro Máster da la bienvenida a estudiantes sin bagaje técnico y sin conocimientos previos de programación. Apostamos por metodologías modernas y tenemos una filosofía de aprendizaje integral, con perspectiva de 360 grados, donde podrás desarrollar tus conocimientos técnicos y cultivar tus habilidades blandas. Estamos ante el tren que nos va a llevar hacia la nueva revolución digital. ¿Te unes? Hola, soy Cibrena Palomar, responsable de la Escuela de Dirección y Altos Estudios EDIAE de Cámara Granada. Hoy vengo a presentarte un proyecto apasionante. De la mano de T-System, una de las principales empresas multinacionales que están operando desde Granada, hemos desarrollado el Máster en Programación y Desarrollo de Aplicaciones. El Máster te va a permitir formarte en un campo con enormes posibilidades de empleabilidad de la mano de algunos de los directivos de T-System y de su personal técnico, así como profesionales de reconocido prestigio, que van a permitir darte una formación muy práctica y muy orientado a lo que necesitan las empresas. Vas a contar con un programa de práctica remunerada de hasta 800 euros mensuales de dos meses de duración. Y además, existe un compromiso de contratación del 50% de las personas que hagan el Máster. Es muy importante que sepas que no nos importa tu formación de origen, porque el curso cero que incluye el máster te va a permitir acceder a las competencias profesionales que el programa exige. Además, con la remuneración derivada de las prácticas, unido a la beca que va a ofrecer la compañía, te va a permitir acceder a un precio de matrícula muy atractivo. ¿Por qué tardar años en formarte en este campo cuando en ocho meses puedes estar trabajando en una de las compañías más importantes de Granada y que tienen un futuro profesional más relevante? Te esperamos para hacer juntos un apasionante viaje formadil. Hola, mi nombre es Elena, he estudiado el doble grado de Derecho y ADE, trabajo en T-System como consultora de Servicios Continuados. Hola, soy Mario García, soy graduado en Economía y trabajo en T-System en el puesto de Consultor de Recaudación Ejecutiva. Hola, soy Marian García, soy graduada en Derecho y Ciencias Políticas y actualmente soy consultora en Smart City aquí en T-System. Soy Juan P. Cabeza de Vaca, estudié Derecho y ADE y trabajo en T-System en el puesto de Consultor TAO en Ejecutiva. ¡Gracias!